bendiga mi Guatemala. Y viendo la bandera, te digo, bandera mía, te juro, servir a mi patria. A ti juro, devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de mi muerte. En nombre de la sangre y de la tierra, juro mantener tu dignidad, juro mantener todo lo que de mí dependa para que realmente puedas ondear sobre una patria digna. Bandera, te juro, ante el cielo y ante Dios, poder servir a mi patria, poder servir a mi nación.